La primera parada de triple manía, mi estimado Fuerza Maya, no sé si estás enterado de esta triple manía, se dividen tres eventos, pero en el de Monterrey hay diez máscaras en juego, no sabías sobre esta situación. Sí, sí, he estado pendiente de la triple manía, creo que es algo innovador hacer tres triple manías, segundo año consecutivo que lo hacen y la verdad creo que es muy atractivo para el público y están siendo innovadores, aparte de las ruletas que hacen de la muerte, poner una jaula con luchadoras el año pasado y ahorita con diez luchadores, creo que es algo innovador y es algo muy morboso para la gente. Vemos que están La Parca Negra, Aerostar, Villano Tercero Junior, Octagon Junior, Taurus, Dralístico, Laredo Kid, Antifaz, Místesis Junior y Argenis. Para ti, ¿quién es tu favorito a ganar y quién sería el que tú consideras tener todas a perder la máscara en esta triple manía? Bueno, pues a mí me gustaría ver dos duelos en lo último de la jaula, ya sea el Villano Tercero Junior y Octagon Junior, puesto que la rivalidad que han tenido es muy buena y ha llegado más allá de lo profesional y creo que algo que a mí me gustaría igual ver sería un Argenis contra Místesis. Creo que esas dos me gustaría y que cayera, pues que cayera el Villanito y que cayera, o cayera Místesis. O sea, por lo que nos estás comentando, los que tú creerías de llegar a esas rivalidades a la lucha estelar de triple manía de Monterrey, sería Octagon Junior y Villano Tercero Junior, y de ahí tu favorito es Octagon y perdería Villano, ¿no? Así es. Y la otra, Místesis contra Argenis, ¿no? ¿De ahí quién es tu favorito? Argenis. Argenis, ¿perdiría Místesis Junior segundo? Sí, sin duda. Oye, mensaje para toda la banda que se le está pensando de ir o no a triple manía, primera parada, consideras que son máscaras importantes y la ruleta está en el aire. Sí, yo creo que muchos empiezan a especular, ¿no? Que Antifaz, que Antifaz. Realmente Antifaz es un luchador con mucho honor a la recorrida, entonces creo yo que va a salir avante. Es uno de mis favoritos, honestamente, y creo que va a ser de los primeros en irse, ¿no? Creo que llega hasta lo último. Y pues que se animen, o sea, realmente siempre la lucha libre no hay que criticarla, hay que vivirla y hay que apoyar a la gente, tanto a los locales como a los nacionales. Creo yo que hoy, hoy por hoy, en Rey de Rey estuvimos una gran representación por parte de un yucateco, y eso creo que es un parteaguas para todos nosotros. Y aprovechando, yo quiero mandarle una felicitación a Eterno, porque realmente es un luchador que ha sido un ejemplo para todos, hasta para nosotros, que estábamos de fan antes. Entonces, creo yo que hay que vivir la triple manía a las tres y no especular, ver, ir y vivirla. Pues ahí está, amigos, las opiniones de Fuerza Maya para este evento. Mi estimado, hoy estamos en un evento privado donde tuviste participación. Te dejo para que sigas a cabo tus pendientes. Muchas gracias por las palabras, hermano. Muchas gracias. Fuerza Maya, amigos. Fuerza Maya.